Aquí llegó la coplara a la que estaban esperando Para alegrarle a mi gente que se encuentra parrandeando Para cantarle a los solteros que aquí me están observando Porque un hombre que me quiera es lo que yo ando buscando Eso si el que a mi me quiera se tiene que ir preparando Porque me gusta lo bueno yo se lo voy aclarando Mis mercados son por bultos no importa si es bachaqueando Y cuando llegue a mi casa tiene que ser manejando Y los fines de semana pa' que lo vaya pensando En los eventos de enero me va a estar acompañando No se me ponga celoso cuando me estén piropeando Porque tiene que entender que yo ando es trabajando Aunque no soy exigente se lo voy adelantando Yo salgo con mis amigas solita de vez en cuando Mientras tanto usted me espera y en la casa limpiando O si prefiere adelanta y de una vez cocinando El hombre que me pretenda que se lo vaya grabando Pues la ropa que se quite de una lava lavando Y la tienda que se seque para terminar planchando Porque después del remate serán los platos fregando Mis vacaciones las paso en Madrid o en Orlando Allá tiene que llevarme el que pruebe de mi encanto En los centros comerciales seguro llego comprando Los vestidos y calzado que usted me los va pagando Para los hombres casados que se estén interesando Que no vayan a pensar que yo los voy olvidando Pero por su condición de que cacho están montando Para ustedes es el doble de lo que aquí estoy narrando Son algunas sugerencias las que les voy aclarando Para los interesados por aquí se van formando Para llenar las planillas los estoy esperando El que se ha seleccionado yo misma lo voy llamando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!